El equipo de Troglio va a ingresar con el número 21, Fabio Escobar. A ver quién se va, no lo hace, Pitana, no lo veo todavía. Todavía no, porque la tiene Razen. Bueno, el saco para... ¡Llevar y gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡El Racing, Jovary Borrero! ¡Racing 2! Argentinos 1 y ahora que le van a decir, se recibe de ídolo ya el colombiano otro gol y es el goleador de Racing y cuatro tantos tienen en el torneo excelente el colombiano y ahora si la gente se rompe la mano y Racing le ha vuelto un resultado Gracias por ver el video